La fe me hace ver las cosas celestes y celestiales Creí por lo cual hablé dijo Pablo No te he dicho que si cree verás Hubiera yo desmayado si no tuviera fe Que yo viere la bondad de Dios en la tierra de los vivientes El ver lo pone en segundo plano Y el creer lo pone en primer plano Y el orden es este Yo creí y después vi la bondad Yo creí y después vi la salvación Yo creí y yo vi la exención Jesús es el Todopoderoso Amén Él es grande y Él es maravilloso Hebreo 3.7 Si lo tiene dígame un amén Amén Dice la palabra por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy mi voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mi sobra 40 años Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación Y dije siempre andan vagando en sus corazones Y no han conocido mis caminos Dí conmigo creciendo en fe Hoy quiero hablar una de las causas principales Por la cual el pueblo de Israel No entró a la tierra Que fluye leche y miel El pueblo que fue sacado De Egipto El pueblo que anduvo con Moisés Porque el otro pueblo que entró a la tierra de Canaán Fueron los que nacieron en el desierto Lo de 20 años para abajo Lo de 20 años para arriba Excepto Caled y Josué Todos murieron Y lo que Dios le prometió a ellos A los que salieron con Moisés No lo pudieron alcanzar Algunos solamente lo vieron Vieron las uvas Oyeron de la tierra Pero no la poseyeron Y la Biblia nos explica el por qué A pesar de que la voluntad de Dios Era que ellos tuvieran esa tierra Y que ellos poseyeran Lo que Dios le había entregado a Abraham Su antepasado Lo que Dios le había prometido En Génesis 15 Que le había dicho Esta tierra yo te la daré a tu descendencia Literalmente Dios le prometió A un pueblo darle algo Y al final no se lo pudo dar Porque ellos divariaban Por la actitud En la forma en que se manejaban Y se comportaban delante de Dios Y el que escribe Hebreo Que el mismo que habla De Hebreo 11 Sobre la fe Comienza a traer revelación A los que están en Jerusalén En ese tiempo Y él le dice Por lo cual Así Le dice el Espíritu Santo A ustedes No me provoquen Como me provocaron Vuestros padres En el desierto Cuando ellos me provocaron Y por tanto Yo me digusté con ellos Y dice Porque divagaban en su corazón Y nunca conocieron mis caminos Cuando alguien no tiene Revelación de Dios Divaga en su corazón Conocer el camino Es tener una relación con Dios Hay personas que ven los milagros Pero no se relacionan Con el que hace los milagros Hay personas que vienen a la iglesia Pero no se relacionan Con el Dios de la iglesia Y cuando no conocemos No tenemos conocimiento de Dios No le buscamos Divagamos en nuestro pensamiento Y en nuestro corazón Por eso usted no debe de De conformarse con solo Venir a una iglesia Usted debe de leer la Biblia Y buscar al Dios de esa Biblia Hasta conocerlo Cada día más Alguien diga aleluya Entonces en el verso 16 de Hebreo 3 Sigue hablando y dice Quienes fueron los que Habían oído la provoca Quienes fueron los que habían oído Y le provocaron No fueron todos los que salieron de Egipto Por mano de Moisés Dice Él Y con quien estuvo el disgustado Cuarenta años No fue con los que pecaron Cuyos cuerpos cayeron En el desierto Fíjese lo siguiente Dios A través del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Nos habla En Hebreo Y nos dice Que a pesar de que Ellos miraban la nube El Dios de la nube No estaba a gusto con ellos Cuarenta años Duraron ellos Vagando en el desierto Y cuarenta años Dios estuvo disgustado Con ellos Por cuarenta años Dios le dio maná Del cielo Los sostuvo Desde los cielos Con su mano poderosa Sacó agua de la peña Le ayudó a vencer A todos sus enemigos Pero Dios estaba disgustado Con ellos Porque Dios estaba disgustado Con el pueblo Que Él amaba Por varias razones Y una es la que vamos a compartir Porque era un pueblo Primero de duro servir Y segundo Era un pueblo Incrédulo Que vagaba en su corazón Tenían diferentes pensamientos Cambiaban fácilmente Y eso llevó a Dios A disgustarse con ellos A pesar de que Dios Mantuvo sus promesas Con esta generación Dios no estaba a gusto ¿Cuánto me dicen a Dios? Y en el verso 18 Del capítulo 3 Dice A quienes juró Que no entrarían En su reposo Sino a Sino a aquellos Que desobedecieron A quienes le dijo No entrarán en mi reposo Sino a aquellos Que no le obedecieron Dos razones Llevaron a Dios A estar disgustado Con Israel Y a no permitirle Poseer Lo que Él quería Que yo poseyera Escúchenlo otra vez No poseyeron Lo que Dios quería Que ellos poseyeran Si no lo poseyeron No era porque Dios No quería Sino porque ellos No se comportaron A la altura del Dios A quien le estaban Silviendo Alguien tiene que alabar a Dios Y Él dijo Nunca entrarán en mi reposo ¿Por qué? Porque primero son Desobedientes Dos puntos Dos cosas Hicieron que El pueblo que salió De Egipto Como Isés Muriera en el desierto Lo primero es Desobediencia La desobediencia Trae maldición Tú no puedes Abrazar Promesa de Dios Si primero No le obedeces A Dios La obediencia La obediencia Siempre funciona En aquellos Que lo obedecen A Dios Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya La desobediencia Nos aleja Nos aleja De la presencia De Dios Y nos aleja Del camino Por donde Dios Quiere que caminemos La desobediencia Crea en nosotros Un final Que no es el que Dios Creó La desobediencia Nos lleva A morir En el desierto Cuando Dios Quiere que vivamos En Canaán Gracias por su entusiasmo A su nombre Cuando vivimos En desobediencia Hacia la palabra De Dios Dios dice Que no hay reposo No hay descanso No hay paz Por eso es que La obediencia Dijo el Señor Vale más Que los muchos Sacrificios Sigo paro El obedecer Digo Samuel Es mejor Que los carneros Y que las ovejas Sacrificadas La desobediencia Hizo que Saúl Aleluya Perdiera El reinado La presencia De Dios Y no solo Él Sino que también Su generación Su descendiente Murieron Como no tenían Que morir Porque esa Saúl No le obedezó A Dios El obedecer Es mejor Que los muchos Sacrificios Diga conmigo Desobediencia Lo segundo Es que dice En el verso En el capítulo En el verso Más adelante Dice Que ellos Eran Incrédulos Y el número 14 11 Dice Jehová dijo A Moisés Hasta cuando Me ha de irritar Este pueblo Así que Nosotros Con nuestras Actitudes De incredulidad Y de desobediencia Irritamos A Dios Le incomodamos Lo hacemos Lo hacemos Sentir Mal Lo hacemos Sentir Que no quiere Estar Con nosotros Mire lo que dice Hasta cuando No me creerán Con todas las señales Que he hecho En medio De ellos Dios Dios le dice A Moisés Me siento Irritado Me siento Enojado Me siento Incómodo Porque este Pueblo No merece Lo que yo Le estoy Dando Este pueblo Me desobedece Y este Pueblo A mí No me cree Gracias Por su Entusiasmo Alguien Tiene que Alabar A Dios Así que Debemos De mirar Que Dios Puede Ser Inritado Puede Ser Enojado Puede Ser Entritecido Como dice El apóstol Pablo Cuando Caminamos En obediencia Y en fe Dios Se deleita En nosotros Por eso Es que La primera Palabra Que Dios Le dice A Jesús Este Mi Hijo Amado Y la segunda En el cual Mi alma Se deleita Hay alguien Caraba Dios Que todo El coro Este aquí Por favor Si puede Yo quiero Que oigan Lo que le voy A decir Lo que le da Deleite A Dios No es El ayuno Ni la oración Ni son Los diezmos Ni es Los cánticos Hermoso Lo que le da Deleite A Dios Es la obediencia Total A lo que Dios Diga En tu vida Dios Anda buscando Una generación Que lo deleite Primero Gracias por su Entusiasmo Aleluya Diana Jesús No había Hecho Ningunas Sobras Era la primera Vez Que aparecía En escenario Público La primera La primera Fue a los doce Años Y la segunda Fue en el cortar No sanó A nadie No murió En la cruz No había ayunado No había echado Fuera demonio Pero en algún Punto Vivía Deleitando Al padre Alguien Alabe A Dios Dios Quiere gente Que lo amen En el secreto Dios Quiere gente No que fijan Alabanza Aquí Y no, no, no Dios quiere gente Que en el secreto Le digan Te amo Te adoro Te quiero Tú eres mi Razón De existencia Sigo paro Deleite Dios dijo Estoy disgustado Con ello Cuarenta años Disgustado Me irritan Me hacen sentir Incómodo Me enojan Dios lo Abandonó Dios Alabado Alaba 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 A los que Vive En una ocasión Dice que la nube De Dios Se fue Hay lugares Donde Dios Lo abandonó Porque las alabanzas Lo irritan Porque las predicaciones Lo irritan Porque los servidores Lo irritan Porque los pastores Predican algo Pero no lo viven Lo irritan Porque hay miembros Que hablan mal De otro Y vienen a fingir Alabanza A Dios Lo irritan Alguien Alabe La gloria De Dios Dios no anda Buscando paredes Bonitas Dios no anda Buscando luces Dios no anda Buscando instrumentos Bien tocado Dios anda Buscando alguien Que el que toque El instrumento Deleite a Dios Primero Lo irritaba Pero ese no es el punto Mío hoy Sigo paro Vivir una vida Que deleite a Dios Es vivir una vida De obediencia Y de fe Diga conmigo Obediencia y fe Obediencia y fe Así dice Me desobedecieron Y él le dice Moisés Hasta cuando Me ha de irritar Este pueblo Moisés No tú Moisés Ellos Ellos son el problema Moisés No tú Ellos No era que Moisés Era un mal pastor Era que ellos Eran mal ovejas No era que Moisés Era un mal líder Es que ellos Eran mal pueblo Y a veces Hay pastores Con mal pueblo Y a veces Hay pueblos Con mal pastores Debe de haber Una combinación Lo irritaba Y eso comienza En el capítulo 13 Eso comienza Cuando Dios Le dice a Moisés Envía Dos desespías Para que Reconozcan La tierra Para que Conozcan Por donde Van a caminar Para que vean Con lo que Se van a enfrentar Para que vean La fuerza Que hay De aquel lado Y dice Que escogieron Dos desespías Y Dios Le dijo De cada tribu Que haya Un representante Así que Los doce Desespías Representaban Las doce Tribus De Israel Sigo paro Cada pía Hablaba En nombre De su tribu Y el Envía No fue la idea De Moisés Fue la de Dios Eso hay que Respetarlo Cuando la idea Viene de Dios Él no quiere Segunda opinión En el asunto Envió Los dos Desespías Representaban La nación Entera Cada uno Una tribu Ellos recorrieron Por varios Días Y cuando Regresaron Regresaron Con un reporte Completo Y lo Descompletaron Sigo paro La Biblia Dice En número 13 30 Que se Mire Se reunió Toda la congregación Capítulo 13 De número Y se reunieron Los ancianos Y se reunió Moisés Aarón Y todo el pueblo Para escuchar De boca De los espías Lo que Había De aquel lado Contra que Se iban a enfrentar No contra que Iban a huir Y ellos Comenzaron A hablar De una forma Que desanimaron El corazón Del pueblo Y dijeron La tierra Es buena Ciertamente Pero Hay unos muros Que no podemos Escalar Son tan anchos Que no hay Quien lo penetre Y hay unos Hombres Tan grandes Que no podemos Pelear contra ellos Hablaron De más O mejor dicho Hablaron Sin fe Porque podían Decir Los muros Son altos Pero lo podemos Lo podemos Escalar Los gigantes Son grandes Pero Dios Nos va a ayudar A vencerlo Y dice Que cuando Comenzaron A hablar Deliberadamente Entonces Dice Que Caled Hizo callar Al pueblo Delante De Moisés Y dijo Caled Dijo Subamos Luego Y tomemos Posesión De ella Porque más Podremos Nosotros Que ellos Escucha esto Aunque Caled Pertenecía A los doce No se dejó Influenciar Por los diez Aunque los diez Que lo acompañaban Tenían un pensamiento Diferente Él se mantuvo Del lado De Dios El problema De mucha gente Que son como el agua Cualquier decolorante Lo cambia Alguien tiene Calabar a Dios Dios está buscando Personas Que persistan En lo que Él dice Aunque el mundo Entero Este en contrario Y en desacuerdo Gracias por su entusiasmo Caled Y Josué Estaban Entre ese grupo Pero no Hablarman Como ese grupo Hablaba ¿Sabe cuál El problema De hoy? Todos quieren Copiar Y decir Lo que otro Hace Lo que otro Dice Alguien tiene Calabar a Dios Se está perdiendo La originalidad Y la identidad En muchos Evangélicos Si uno dice Que dice la Biblia Si ellos dicen Que es como Él dice Vea la Biblia Vea las escrituras Y mire Y comprueba Pablo dice Probalos espíritu A ver si Hablan de parte De Dios Oh alguien Tiene que alabar A Dios Aunque tú Andes con los Diez equivocados Tú no tienes Que esté equivocado Aunque tú Andes con diez Espías Que no creen Lo que tú crees Tú no tienes Que convertirte A ellos Tú tienes que ser Como le dijo Dios al profeta No te convierta A ellos Sino que ellos Se conviertan A ti Alábalo Porque el reina Dios no te trajo Para que tú Hice el agua Que tú coges El color Que la gente Quiere Mantente en tu línea Mantente en tu altura Mantente en tu dimensión Mantente en tu fe Tú tienes que ser Tú tienes que ser Como Calé y Gosué Aunque andes con ellos Tú no eres igual Que ellos Aunque te mandaron Que estén en el grupo Tú tienes que ser Diferente Tus palabras Deben de ser Diferentes Mira Mira A Samaya Calé y Gosué No eran terribles De llana Porque tú Duras tres días Con alguien Y tú te puedes Dejar influenciar Esto duraron Cuarenta días Y en cuarenta días Los diez espías No pudieron Cambiarle La mentalidad De fe Que tenían En Dios Sigo paro Sigo paro Ustedes no van a Dejarme terminar De predicar Dile a alguien No te deje Influenciar No, no, no Dile No te deje Influenciar Son más en número Pero no No tienen calidad Como la que tú tienes No te deje Influenciar Oh Gloria Diez contra dos Pero no ganaron Diez contra dos Pero no ganaron Porque la verdad Estaba con los dos No con los diez Y cuando la verdad Está contigo Mayoría sobra Sigo paro Dile a alguien La verdad Es más fuerte Que la Multitud Dice Nosotros podremos Mira la diferencia Entre los diez espías No podemos Él dice Podremos Dice Malos varones Que subieron Con él Dijeron No podremos Mire como Contradicen La verdad Y sabe Que pasó Sabe Que pasó Allí Lo que pasa Ahora La multitud Apoyó A la mayoría De opinión Virginia 10 dijeron No se pueden Y un millón Dijeron No se puede Y eso es lo que pasa En las redes La mayoría Apoya a la mayoría Pero tranquilo Que al final Del día El tiempo Dirá Con quien Estuvo La mano De Dios Los resultados Son los que dirán Quien estuvo Con Dios No El hablar La bulla No Los resultados Dicen Con quien Está Dios Jesús dijo Por sus frutos No por La bla bla Por Frut Alguien Alaba En la gloria De Dios Muéstrame Tu fruto Para yo Saber Si Dios Te envió Alguien Tiene Que alabar A Dios David Fue Reconocido Como el ungido Cuando le echó La cabeza A golear Al suelo Alaba Lo que está Vivo Déjeme Seguir Aquí Y ellos Decían No Podremos Subir Contra Aquel Pueblo Porque es Más Fuerte Que nosotros Y dice Y hablaron Mal Entre el Pueblo Porque este El tipo De persona Que no se Conforma En hablar Un día Mal Ellos Se dan Al ministerio De visitar Casa Por casa Y te Justifican Que quieren Un café Contigo Pero Pero Es Con El Venino Para Hablarte Mal De lo Que Dios Está Diciendo Pero Diga Conmigo Dios Tiene Oído Alábalo Porque Está Aquí Y se Fueron Entre el Pueblo De los Hijos De Israel Y Hablaron Mal De la Tierra Que Habían Reconocido Diciéndole A todo El Mundo La Tierra Por donde Pasamos Para Reconocerla Es Tierra Que Se Traga Sus Moradores La Única Vez Que La Tierra Se Abrió Porque La Gente Como Todavía Se Espían No Solo No Tienen Fe Sino Que Inventan Historias Porque Ninguna Base De La Biblia Dice Que Canaán Se Tragó A Un Morador La Única Vez Que La Tierra Se Abrió Y Se Tragó Un Morador Fue Cuando Moisés Digo Si Jehová Está Conmigo La Gente Que No Tiene Conexión Inventa Historias Y También Te Sueltan Lágrimas Para Que Tú Creas Por Eso que Pablo Dice Probalos Espíritu ¿Cómo Tú Vas A Probar Un Espíritu Siendo Tu Primero Espiritual Porque Desde La Carne Tú No Puedes Probar Lo Espiritual Tú Prueba Los Espíritus Siendo Tu Primero Un Espíritu Una Person Espiritual Y Segundo Lo Prueba Con La Palabra O Primero Con La Palabra Y Después Con Tu Espíritu Alguien Alabe A Dios Como Sea Se Traga A Su Morador Hombres De Grande Estatura Gigante También Vimos Allí Gigante Hijos De Anak Raza De Lo Gigante Y Éramos Nosotros A Nuestro Parecer Como Langosta Alaba Lo Que Vive Mira Como Ellos Se Miraban Como Insignificante Impotente Como Como Langosta Hay Cuatro Errores Y Con ello Quiero Terminar De Estos Diez Espía Errores Que No Debemos De Cometer Como Los Diez Espía Lo Primero Que Encontramos Es Que La Palabra No Puedo Gobernaba Su Lengua Dile Alguien Saca De Tu Vida El No Puedo El No Puedo Es Uno De Los Mayores Obtáculos Para Triunfar En Dios Y En Esta Vida Ellos Tuvieron Actitudes Negativas Cuando Todo Era Positivo Ellos Dijeron No Podremos Calet Digo Si Podemos El Pueblo Digo No Podemos Pero Calet Digo Si Podemos Alguien Puede Alabar A Dios Tienes Que Sacar De Tu Vida El Lenguaje No Puedo Hermano Puede Orar No Puedo Hermano Puede Ser Santo No Puedo Hermano Puede Ayunar No Puedo Hermano Puede A La Iglesia No Puedo Hermano No Puede Trabajar No Puedo Hermano Quiere Muchos Higos Ah Si Puedo Hermano Para Muchas Cosas No Podemos Dios Te Dice Te Hay 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 Para Trabajar No Puedo Para Limpiar La Casa No Puedo Para Fregar Los Trates No Puedo La Comida Está Ahí Si Puedo Alaba Lo Que Está Vivo Vamos Para El Si Puedo Alguien Tiene Que Alabar A Dios Saca El No Puedo De Tu Lenguaje Porque El Dios Que Tú Le Sirve El Todo Lo Puede Que Diferencia Entre Pablo Y Estos Diez Espías Que Dijeron No Podemos Y Pablo Escribe Todo Lo Puedo En Cristo Que Me No No Escucho Todo Lo Puedo En Cristo Que Cuando Dios Te Fortalece Todo Lo Puede Cuando Dios Está Contigo Todo Lo Puede Cuando Dios Va Delante De Ti Todo Lo Puede Cuando Dios Te Da La Visión Él Paga Y Financia Todo Primero Dile Alguien Saca De Tu Lenguaje El No Puedo Porque Tú Le Sirve A un Dios Que Todo Lo Puede El Ángel Gabriel Dijo Porque Para Dios Todo Es Posible Jesús Dijo Para El Que Cree Todo Es Posible Desde Que Tú Saliste De Tu Casa Entraste A Una Tierra Donde Todo Es Posible No No Me Voy Más Allá Desde Que Tú Acertaste A Cristo Entraste En Una Atmosfera Donde Todo Es Posible Tú Puedes Cambiar Tú Puedes Superarte Tú Puedes Levantarte Tú Puedes Ser Diferente Todo Lo Puedo Todo Lo Puedo En Cristo Quien Puede Levantarse En Esta Casa Quien 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 Puede Lograr La Victoria Diga Diga Conmigo Primer Error De Los Diez Espías Nunca Podían Y a Diez Espías No Le Interesa Apoyar Lo Que Tú Crees Porque Por lo Menos Por Respeto Tenían Que Apoyar A Calé No Ellos Están En Una Posición De No Puedo Pero Tú Era un Calé Que No Debe Influenciarte Por La Posición Que Ellos Tampoco Quieren Cambiar Tú Mantente Firme Si Podemos Si Podremos Calé Dijo Si Puedo Y Josué Dijo No Lo Comeremos Como Pan Alguien Alguien Puede Alabar A Dios Yo Necesito Andar Con Gente Que Diga Si Puedo Y Con Otro Que Diga Como Pan No Lo Comeremos Oh Gloria Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Dios Me Llamó A Predicar Pero Yo No Se Ni Hablar No Puedo Saca No Puedo De Tu Lenguaje Porque En Un Momento Va Venir La Revelación Oh Gloria Al Señor Oh Gloria Al Señor Dios Yo Tengo Un Sueño De Hacer Una Compañía Pero No Puedo Saca No Puedo Porque Dios Va A Tocar Algo Dios Va Hacer Algo Dios Va A Mover Pieza Dios Va Abrir Puerta Dios Va A Lo Lo Segundo Rapidito El Segundo Error Miraron Su Fuerza No La De Dios Ellos Dijeron Son Más Fuerte Que Nosotros El Mayor Error Tuyo Es Evaluarte A ver Si puede Para luego Creer lo que Dios te dijo Que va a hacer Nunca te mire En el espejo Para saber Si tu Calificas En el Momento Que la Eternidad Del Dios Eterno Abrió La Boca Y Dijo Tu Nombre Ya tu Calificaste Aunque Tenga Todos Los Errores Encima Si el Digo Que te Llamo Aunque Como El Te Conozcan Como Conocían A David El Digo Que Tú Eres El Ungido Y Sacan Dios Hablo Y fue Hecho El Mandó Y Existió Ay Yo siento La unción En la Palabra Debe De Entender Mira El Obstáculo De Ellos Era Que Ellos Medían Su Fuerza Con La Fuerza De Su Enemigo Y Dijeron Son Más Grandes Que Nosotros Son Más Fuertes Que Nosotros Tienen Más Dinero Que Nosotros Tienen Papeles Que Nosotros No Tenemos Y Calé Dijo Yo No Necesito Papeles Yo No Necesito Fuerza Para Vencerlo A ellos Porque Yo Vengo En el Nombre De Jehová De Los Se Le Dijo Jolía Ven A mí Muchacho Y Te Echaré Tu Can A las Bestias Del Campo Y A las Aves Del Cielo Le Voy A De Un Banquete David Con Tu Cuerpo Y David Dijo Ven A mí Porque Ellos Van A comer Abundanza Con Ese Man Ganzón Que Tú Eres Oh Gloria Y Él Dijo Tú Vienes Contra Mí Contra Palo Y Él Dijo No Yo vengo Contra Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Yo Vengo En Su Fuerza Yo Vengo En Su Poder Yo Vengo En Su Agilidad Satanás Siempre Trabajará Para Llevarte Al Escenario En Que Tú Tengas Que Depender De Ti Para Poder Hacer La Cosa Dios Te Saca Del Escenario Donde La Fuerza Dice Que Tú Puedes Para Que Tú Entiendas Que No Es Por Ti Si No Es Por Él Porque No Se Goza Jehová En El Ginete Ni El Caballo Alábalo El Ginete Y El Caballo Se Alitan Para La Batalla Pero Jehová Es Que Da Jehová Es Que Da Tu Trabajo Es Alistarte Tu Trabajo El De Jehová Romper Montaña Es Abrir Camino Es Hacer Maravillas Siente Un minutito Sigo Para Siento Siento Que Jehová Está Sobre Mí Sobre Este Lugar Siento Que Está A punto De Explotar Unas Maravillas De Dios En La Tierra Como Jamás Se Ha Visto En Todo El Globo Terráquio Sigo Paro Miraron Su Fuerza Para Pelear Con Alguien Más Fuerte Que Ellos Alaba A los Que Viven Nunca Mire Tus Cualidades Para Creerle A Dios Mírala De Dios De hecho Jesús Dice Ustedes Sin Mí Nada Donde 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 Se Necesite Tu Fuerza En La Obra De Dios Es Porque No Es De Dios No Es De Dios Porque Cuando Dios Escogió A Alguien Para Librar A Israel De Los Madianitas No Escogió Al Más Grande Ni Al Más Fuerte Ni Escogió La La Familia Más Rica Escogió Al Más Pobre Al Más Chiquito Al Más Débil Al Más Insignificante Que Llevaba Tu Nombre Gedeón Y Él Le Digo Pero A mí Que Soy El Más Chiquito Y Digo Si A ti Llama La Vaquía Para Que Para Que Cuando Venzamos Los Enemigos La Gente Diga No Fue Él Fue Jehová Sobre Él Por Eso Es Que Él Escoge Un Tartamudo Al Ábalo Que Vive Había Levista En El Tiempo De Morse Gente Que Hablaba Bien De Hecho Aarón Hablaba Mejor Que Morse Pero Dios Dijo El Que Habla Bien No Va Hablar Como Yo Quiero Yo Quiero Al Tartamudo Que La Gente Tenga Que Decir Que Que Al Ábalo Hay Alguien Que Está Entendiendo Aquí Hoy Cuando Tú Oyes Un Tartamudo Tienes Que Oírlo Dos Tres Veces Y Tienes Que Dejar De Testear Para Poder Entender Lo Que Está Diciendo Significa Que Tiene Que Prestarle Mucha Mucha Dios Digo Necesito Alguien Que Su Defecto Cuando Hable Haga Que La Gente Diga Espérate No Me Hable Que 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 Me Ponga Atención Alguien Tiene Que Alabar A Dios Por Eso Es Que Pablo Dice En Mi Debilidad Su Poder Se Perfecciona Para Que La Gloria Sea De Dios Y No De Nosotros Porque Esta Gloria La Pongo En Vaso De Barro Y No De Oro Para Que La Excelencia Sea De Dios Y No De Nosotros O sea Cuando Tú Le Dices A Dios Yo No Puedo Yo No Tengo Recurso Tú Le Estás Ofendiendo Tú Le Estás Diciendo Tú Te Equivocaste Él Nunca Se Equivocó Dí Dí Conmigo No Mire Tu Fuerza Para Vencer A Tus Enemigos De hecho Dios Siempre Te Pone A Pelear Con Cosas Más Fuerte Que Tú Para Que Cuando Tú La Venza Diga No Fui Yo No Hay Dos Formas De Ver Los Gigantes Una Te O Cuando Mira Los Gigantes Mira Más Para Arriba Y Diga Como Dice La Biblia Hay Alguien Más Alto Que El Que Está Alto Número Tres Sus Palabras Estaban Contraria A Lo Que Dios Había Dicho Si No Logras Alinear Tu Boca Con Tu Fe Con La Biblia Nunca Materializará Dios A Tu Favor Lo Que Estás Creyendo Nuestras Palabras De Pueden Definir Lo Próximo Que Vamos A Obtener Alguien Puede Alabar A Dios Alguien Puede Alabar A Dios Alguien Puede Alabar A Dios A Su Nombre Tienes Que A A A A A A Confiar En Dios Voy A Retroceder Al punto Número Dos Debe De No Mirar Tu Fuerza Sino La De Tu Dios La Biblia Que Tú Tienes Te Ha Enseñado Una Y Otra Vez Que Él Es El Que Pone El Querer Y También Hace El Hacer Sigo Paro Yo Estaba Como Los Dos Es Espía Pero En la Dimensión De Los Dos Reconociendo La Montaña Que Por Fe Vamos A Comprar Y Cuando Yo Caminé Esa Montaña Yo Me Bajé Y Vi Un Río Que Pasa En La Falda De La Montaña Dije Parte Del Río De Canza Esa Pequeña Chorrera Bien Grande Pasa Por Ahí Una Y Yo Iba Y Agarré Un Palo Delgado Y Cuando Iba Resbalé Y Rodé Por Poco Me Caigo En El Río Pero Gracias a Dios No Caí Cuando Me Paré Todo Enlodado Dije Dios Que Es Esto Y Me Digo Así Es La Fuerza Del Hombre Como Un Palo Fino Agarra Aquel Que Está Más grueso Y No Te Va Volver A Caer Siempre Y Cuando Depende De Ti Dios Dejará De Hacer Lo Que Le Toca Hacer Debe De Depender De Dios Alguien Alabe a Dios Alguien Alabe a Dios Alguien Alabe a Dios Sus Palabras Eran Contraria A lo Que Dios Había Dicho Se Me Fue El Tiempo Por Dios Dios Dijo La Tierra Es Buena Ellos Decían Es Mala Estaban Contra Dios En Su Confesión Como Muchos De Lo Que No Llegaron Hoy Sus Palabras Están Contra Dios Cuando Hablan En Sus Casas Dios Dijo Los Podrán Vencer Ellos Decían No Podemos Por Por Eso Es Que Dios Le Dice A Josué Lo He Entregado En Tus manos Dios No Le Va A Decir A Alguien Te Lo Di Si Primero No Confiesa Que Lo Tiene Josué Decía Como Pan Nos Lo Comeremos Y Dios Digo A Ti Te Lo Entregó De Hecho Cuando Dios Lo Eliminó A Ellos Dice Que Dios Digo Caled Y Josué Tienen Un Espíritu Diferente Cuando Tú Tienes Un Espíritu Diferente Tú Ve Diferente Tú Hablas Diferente Lo Diferente Debe De Comenzar En Tu Interior Dile Alguien No Hables Lo Que Dios No Ha Dicho No Contradigas Lo Que Dios Dijo Cuando Abra Tu Boca Sea Para Repetir Lo Que Tu Dios Te Ha Dicho Lo Dejo Aquí Quieren Un Poquito Más Dile A Alguien Habla Con Tu Boca Lo Que Cree Con Tu Corazón Habla Con Tu Boca Lo Que Quiere Ver Con Tus Ojos Habla Con Tu Boca Lo Que Quiere Saludar Habla Con Tu Boca Lo Que Quiere Experimentar Cuando El Hijo Pródigo Fue Restaurado Lo Primero Que Hizo Fue Que Volvió En Si Lo Primero Que Se Restaura Del Hijo Pródigo Es Su Interior Y Lo Segundo Es Su Boca Ir A La Casa De Mi Padre Alguien Tiene Calabar A Dios Porque En La Casa De Mi Padre Hay Mucha Comida Sataná Va A Trabajar Todo Lo Posible Para Que Tu Boca Este Contra La Biblia Este Contra Dios A Bala Han El El Bala Le Pagaba Todo Lo Posible Para Que Maligera Al Pueblo Tú Sabes Lo Que Realmente Sataná Hace Con La Humanidad Alquilarle La Boca Lo Voy a Dejar Aquí Di Conmigo Habla Con Tu Boca Lo Que Has Oído De Dios Con Tus Oídos No Hable Con Tu Boca Lo Que Tú Ves Sino Lo Que Tú Crees No Le De Propaganda A Lo Del Diablo Dale Propaganda A Lo Que Dios Te Dijo El Cuarto Error Y Son Muchos Pero Aquí Lo Dejo Dicen Ellos Nos Vemos Pequeños Ellos Tenían Un Concepto De Ellos Mismos Tan Bajo Que No Podían Poseer La Tierra Creían Tan Tampoco En Que Ellos Podían Que Terminaron Sin Poder Si Hay Algo Que Tú No Puedes Levantar Es Alguien Que No Mira Las Alturas O Mejor Tú No Puedes Llegar A Llevar A Tercera Planta A Alguien Que No Ve Los Escalones Este Mensaje Para Que Vea Este Mensaje Para Que Vea Los Escalones Dios Te Dice Mira Es Allá Arriba Que Yo Te Quiero Pero Comienza Por Los Escalones Puedes Sentarte Tres Años A Desear Estar En La Tercera Planta Y Y Unico Momento Que Va A Llegar Allá Es Cuando Te Par Y Comienzas Subir Los Escalones Esta Es la Noche De Subir Esta Es la Noche De Subir Hace Grito Amén Escuche Esto Se Veían Pequeños No se Valorizaban No se La Creían Antes De Tu Ver Tiene Que Creértela Uno De Los Errores Más Grandes De Ellos Es que Se Veían Pequeños A sí Mismo Tú No Puedes Tener Más Valor Que El Que Tú Mismo No Te Da Nunca Será Valorizado Por Otro Si Tú Mismo No Te Da Valor Sigo Paro Tú Cuesta Lo Que Tú Dices Gracias Por Su Entusiasmo Alguien Puede Alabar A Dios Nadie Que Se Vea Poco Puede Tenerlo Mucho Tú No Puedes Manejar Un Carro Si Primero No Te Ve Manejando En Él Es Muy Difícil Tú No Puedes Poseer La Promesa De Dios Si Tú Te Ve Pequeño Para La Promesa De Dios O Cree Que No Puede Alcanzarla Debe De Cambiar El Pensamiento De Pequeño Por El Pensamiento De Grandeza Que Viene Por Medio De Dios A Tu Vida No Hablo De Halagarte Ni De Exaltarte Hablo De Reconocer Lo Que Dios Dice Que Tú Eres Dios Te Llamó Para Conquistar Lo Que Él Preparó Que Tú Puedes Conquistar La 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 De Dios No Es Que Esté En El Desierto Es Que Esté En La Tierra De Canaán Así Que El Verte Pequeño Es Un Obtáculo Para Poder Alcanzar Lo Grande Cómo Derribará Un Gigante Si Tú Te Ves Más Pequeño De La Cuenta David Era Pequeño Pero Nunca Se Vio Pequeño Si Era Bajo De Estatura Hermosito Hermoso Vio A Nadie Por Encima De Él Alaba Lo Que Vive Saúl Era El Más Grande De Israel Y David Podía Ser Más Pequeño De Israel Pero David Nunca Se Vio A Sin Mimo Impotente Ni Se Vio Pequeño Sino Que Digo Si Jehová Está Conmigo El Gigante Va Caer Alguien Tiene Que Decir Aleluya Alguien Tiene Que Decir Aleluya Alguien Tiene Que Decir Aleluya Tú No Puedes Andar Con La Cabeza Abajo Cuando Tú Le Sube Tú Le Silve Al Rey De Reyes Tú No Puedes Dejarte Intimidad Por Nadie Que Hable Ningún Idioma Tú Mantén Tu Postura Alguien Tiene Que Decir Aleluya Porque Ella Puede Ser Americana Esta Puede Ser Japonés Esta Puede Es Hispana Aquel Puede Es De Reyes Alguien Tiene Que Alabar A Dios En Este Día Alguien Tiene Que Dios No Te Quiera Andando Con La Cabeza Cabibaja No Sino Erguiden El Señor Sabiendo Que El Que Está Contigo Es El Que Abre Las Puertas El Que Hace Todas Las Maravillas Cuando Yo Estaba Estudiando Este Mensaje Ese Más De Una Hora Y Media El Señor Me Llevó Esta Palabra Y Me Quebró El Corazón Porque A pesar De Que Dios Castigó Al Pueblo En Israel En El Desierto Dios Nunca Quería Hacer Eso A Pesar De Las Plagas La Serpiente Y Todo Lo Que Vivió Israel Dios No Se Deleitaba En Eso Y Quiero Leerle Lo Que Dios Le Dice Pero En Una Versión Diferente Quiero Que Escuche Lo Pueblo De Las Redes Lo Que Dice Dios Pero En Una Nueva Versión Versión Actualizada Y Eso Se En Jeremia Capítulo 2 Dice Jeremia Ve Y Dile A Mi Pueblo Y A Todos Los Habitantes De Jerusalén Póngame Atención Jeremia Juan Carlos Ve Y Dile A Mi Pueblo Y A Todos Los Que Te Ven Por Las Redes Dile A Mis Pastores Que Te Van Oír Dile A Los Evangelistas Que Un Dile A Las Misioneras Que Envié Dile A Todo El Que Yo He Tenido Misericordia Para Con ello Lé Esta Palabra Y Como Jeremia Oyó Esto Yo Lo Escuché De Dios A Traver De Jeremia Jeremia Ve Y Diles De Parte Mía A Todos Los Habitantes De Jerusalén Yo Recuerdo Pueblo De Israel Que En Tus Primeros Años Me Amaba Solo A Mí Parecía Una Novia Enamorada Y Me Siguiste Por El Desierto Por Tierra Donde Nada Crece Tú Eras Solo Mía Fuiste Mi Primer Amor Si Alguien Te Hacía Algún Daño Sufría Las Consecuencias Te Juré Te Juré Que Así Sería Y Así Fue Escúchame Israel Yo No Te Traté Mal No Traté Mal A Tus Antepasados Sin Embargo Ellos Se Alejaron De Mí Adoraron A Ídolos Inútiles Y Ellos Mismos Se Volvieron Inútiles Jamás Preguntaron Por Mí A Pesar De Que Yo Fui Yo Quien Lo Liberó De Egipto Quien Lo Llevó Por El Desierto Por Un Terreno Seco Y Peligroso Donde Nadie Pasaba Y Donde Nadie Vive Fui Yo Quien Los Trajo A Esta Buena Tierra Donde Hay Comida En Abundancia Pero Llegaron Ustedes Y Todo Lo Ensuciaron Convirtiendo Mi Tierra En Un Lugar Asqueroso Los Sacerdotes Nunca Preguntaron Por Mí Lo Que Se Supone Es Que Tenían Que Frecuentar En Mi Presencia Y Buscar Me Diariamente Duraron Décadas Sin Preguntar Por Mí Los Maestros De Biblia Jamás Me Conocieron Los Maestros Del Torá Los Maestros Judío Los Que Saben Mucho Jamás Me Conocieron Enseñaban De Mí Pero No Me Conocían A Mí Los Dirigentes Pecaron Contra Mí Ay Los Profetas No Hablaron En Mi Nombre Sino En Quién Le Podía Dar Más Ofrenda Yo Quiero Ver Los Profetas Que Profetizan En Plataforma Me Gostaría Un Día Verlo En La Calle Donde Nadie Lo Conozca Donde Limpio No Sepan Quienes Son Y Allí Llamen Y Profetícen A Lo Desconocido Que Necesitan Si El Don Es Original Va A Profetizar No Hablaron En Mi Nombre Todos Ellos Siguieron A Otros Dioses Que No Sirven Para Nada Y En Mi Nombre Y En Mi Nombre De Ellos Ellos Nunca Se Acordaron Adoraron Dioses Inútiles Y Ellos Mimos Hicieron Inútiles Lo Inútil Te Hace Inútil Eso Eso Le Dice Dios A Israel En Jeremías Capítulo 2 Verso Dios 2 Tú Solo Pensabas En Mí Era Una Novia Que Me Seguía Fuiste Mi Primer Amor Le Dice Dios Increíble Eso No Fuiste Mi Primer Amor Andaba Detrás De Mí En El Desierto Te Hice Caminar Por Tierra Que No Había Nada Donde No Se Podía Caminar Pero Tú Caminaste Porque Estabas Enamorada De Mí ¿Sabe Qué Significa Esto? Que Nos Olvidamos De Dios Y Que Muchas Cosas Nos Han Tomado El Primer Amor Dios Le Habla Así A Jeremia Y Le Dice Dile A mi Pueblo Estas Palabras Que Se Acuerden Que Yo Nunca Le Hice Mar A Sus Antepasados Se Alejaron De Mí Dejaron De Buscarme Y Los Sacerdotes Dejaron De Preguntar Y Dile Que Sus Maestros Del Torac No Me Conocían No Tenían Relación Conmigo Dios Te Quiere Má A ti Que Lo Que Él Puede Darte A ti Dios Te Quiere Má A ti Que La Casa Que Te Quiere Dar Dios Te Quiere Má A ti Que El Dinero Que Tú Traíste Yo 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 Era Tu Amor Dice Dios Solo Me Buscaba Salud T D T T T T T T Gracias por ver el video.